Por supuesto estoy hablando de Vale Roth, que ayer supimos la trágica noticia de que se había autoinferido unas heridas en los brazos. Poli le salvaron la vida a Vale, echaron abajo la puerta de su depa y la pillaron con cortes en sus brazos. El domingo, la Vale veía por TV el partido del Club de Sus Amores, la Universidad de Chile por supuesto. Lo que le relataremos a continuación fueron los dramáticos momentos que vivió Valentina, luego de que las diferentes versiones que recopilamos y una cercana a la bailarina justamente nos confirmó que tras ingerir un cóctel, un cóctel, digo, maldito, que incluyó cerveza, rabotil y también antidepresivos. Les sigo leyendo. La hija de Rodolfo Roth estaba en el depa que comparte con una amiga en Avenida del Bosque como una de Providencia, cuando trazo una regada velada donde la protagonista fue la chela, es decir, la cerveza, empezaron las complicaciones. En algún momento de la noche habrían aparecido psicotrópicos y la cosa se puso color de hormiga. Vale entró en shock y según reporteamos intentó hablar con el conserje. A los segundos la comunicación por citófono se cortó. El conserje intentó llamar una y otra vez al depa de Vale, pero nunca recibió respuesta. Esto hizo que el hombre se preocupara y de una llamara al cuernófono del plan cuadrante de los polis que están habilitados en el sector. Al llegar al lugar y al ver que no había respuesta, los carabitates o los carabineros, como dice la cuarta, vaya uno a saber cómo, se comunicaron con su mami para que los autorizara a entrar al domicilio fuera como fuera. Cuando cortó, perdón, cuento corto, se metieron al depa y se toparon con una Valentina en muy mal estado y con cortes superficiales en sus brazos. Fueron los mismos polis que llevaron a la joven de urgencia a la clínica. Bueno, ellos son los que le salvaron la vida. Es decir, por un sagaz conserje, ella, Valentina Roth, pudo salvar bien, dentro de las posibilidades, el estado que se encontraba pudo ser rescatada y auxiliada a tiempo. Bueno, ayer veíamos además un operativo impresionante en los alrededores de la clínica, porque sabemos que llegó el papá a visitarla. Y según nos informaron los chicos de intrusos, de hecho ayer en el programa, Rodolfo Roth parece que estuvo apenas pocos minutos con ella en la clínica, porque al parecer ella no estaba muy interesada en conversar con él. Estaba suficientemente acompañada con su mamá, estaba bien así, y al padre parece que lo despachó en menos de lo que canta un gairo. Le dijo, multiplícate por cero. Exactamente.